En conferencia de prensa realizada esta mañana en el estudio del abogado Oscar Cabrera, los familiares de los extintos empresarios Denis y Martín Cárdenas, padre e hijo, rechazaron las últimas declaraciones que ha brindado a los medios de comunicación el abogado Guillermo Barandiarán Siancas, abogado defensor de Pablo Xica Tuanama, actor material confeso del doble asesinato suscitado en la provincia de Alto Amazonas. Julio Cárdenas, empresario tarapotino hermano del asesinado Denis Cárdenas, calificó de sinvergüenza al abogado Barandiarán, de quien dijo trataría de encubrir a los autores intelectuales del crimen de su hermano y su sobrino y no precisamente al asesino confeso Pablo Xica. Dar a conocer que la familia de Todos Unidos estamos trabajando para llegar hasta el último a hacer justicia con los autores e intelectuales que han asesinado a mi hermano. Hoy en día existe, digamos, un sinvergüenza de abogado que trata de cambiar todas las versiones, defendiendo, tratando de mandar a un solo delincuente que ha hecho por título propio. Pero más no, la cosa está clara de que este señor no trata de proteger o defender a este asesino como está en la pizarra. Él trata de llegar con esto a proteger a los autores intelectuales. Está claro, es obvio, su actuar de este abogado tratando de cambiar, tratando de tergivizar todo lo actuado, toda la investigación. Es más, desvirtuando toda la investigación, la reconstrucción de hechos y todo lo actuado anteriormente, creo que es imposible, es ilógico que trate de cambiar esta situación. Quisiera acá, a través de estas cámaras, pedir a las autoridades a seguir trabajando, a seguir haciendo, porque esto vamos a llegar hasta el último, a hacer justicia como este. La idea, el deber, la obligación de toda la familia que estamos acá a llegar hasta lo último de lo que son los autores e intelectuales, quienes por intereses económicos, por intereses competitivos, por intereses empresariales, han mandado a asesinar a mi hermano y a mi sobrino. Por su parte, el abogado de la familia, Oscar Cabrera, explicó con pizarra en mano quienes fueron los autores materiales de este crimen, que conmocionó las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas, así como los informantes y los autores intelectuales, estos últimos a quienes aún no se conoce. Es verdad, como ustedes han podido juzgar durante todo este tiempo, desde agosto del año pasado a la fecha, la familia ha mantenido una conducta de cordura, de silencio, no tratando de mediatizar este caso, porque tienen plena confianza en lo que viene haciendo el Ministerio Público y lo que viene haciendo el Poder Judicial en esta investigación. Y contribuyendo con algunas diligencias para el esclarecimiento de los hechos, porque somos conscientes primero de que este es un caso complicado. Porque este tipo de organizaciones criminales, como la experiencia nos muestra, no actúan de una forma de velada. Siempre tratan de protegerse por niveles. Tal vez así, que aquí en la pizarra tienen, por ejemplo, los tres autores materiales, aquellos que ejecutaron el delito, aquellos que acabaron con la vida, de Don Denis y de Don Henry. Nos referimos a Pedro Xica Tuanama, a José Pau Carguansi y a Macario Pedro Ortiz. Estos son los tres autores materiales que están debidamente acreditados, comprobados, confesos, convictos y confesos. Y a estas personas son las que defiende el abogado Belenderán. Pero ahí mismo, en el otro estamento de esta organización criminal, está Jack Briceño Yudiariema y Miner Mestanza Rimachi. ¿Cuál es su participación de estos señores? De brindar información a estos señores para que cumplan su cometido criminal. Pero detrás de estos señores hay otros. Y justamente la investigación apunta a identificar quiénes son los autores intelectuales. ¿Por qué? Porque hasta el momento no hay razón que vincule a estos señores con los agraviados. Entonces la investigación como se puede apreciar es un poco compleja. Por eso que el Ministerio Público ha ampliado esta investigación a 16 meses. Y seguramente se empleará más. Porque el propósito es descubrir toda esta telaraña que hay detrás. El letrado aseveró que con las declaraciones del abogado Baranderán solo se ha mellado la memoria de los fallecidos asegurando que con ello ha faltado sus deberes profesionales. Como es lógico esta última semana decíamos al comienzo innecesariamente la familia ha sido golpeada en la parte más sensible que toda persona que toda persona puede tener que es el respeto por la dignidad de sus muertos. Y los abogados tenemos una obligación de no develar los entretelones de la investigación. Porque toda investigación está garantizada por un principio que se llama el principio de reserva. Es por eso que ustedes hombres de prensa cuando preguntan a un abogado lo primero que le dicen mira te puedo dar algunos datos generales pero no te puedo dar detalles. Porque yo como abogado tengo una obligación que está tanto en mi código de ética como en el código de proceso penal que me prohíbe dar detalles de la investigación. Pero esta semana desde la semana pasada a través de los medios de comunicación escritos y radiales se ha venido dando detalles de las actuaciones fiscales. Eso desde ya implica un faltamiento a sus deberes profesionales por un lado. Pero por otro no hay necesidad de maltratar a los agraviados se nos ha tratado de presentar como personas que actuaban al margen de la ley abusando de su poder económico en contra de presuntos campesinos como se les puede mostrar a este tal Pedro Chica Tuganame la obra. Eso también es faltar a la memoria de los muertos. Eso por eso que cobra importancia la reserva de la investigación porque miren ustedes si eso no hubiese pasado no estaríamos aquí a toda la familia en pleno afectados en sus sentimientos tratando de salir a la prensa a exigir un desagrave. En otro momento señaló que los familiares de los extintos empresarios Cárdenas han venido recibiendo amenazas de muerte entre ellos el empresario Julio Cárdenas. Tenemos estas amenazas ya vienen siendo de un tiempo atrás pero son telefónicas de teléfonos públicos y los familiares que si vienen siendo amenazados estérilmente vamos a reservarnos de esa información pero uno de ellos es Julio que está acá entonces bueno me imagino que ustedes conocen eso pero también ha habido tan pronto hicieron investigaciones amenazaron al fiscal por eso lo cambiaron y ahora hay un equipo fiscal que trataron de investigación pero por el momento no se reporta contra ellos ningún tipo de amenazas solamente contra algunas familias con llamadas de teléfonos públicos que no son continuas pero si son espaciadas en el tiempo pero de todas maneras que son amenazas. Pero nos imaginamos que ya han pedido ya ustedes el levantamiento el telefónico para saber de dónde están viniendo estas llamadas lo que sucede que son teléfonos públicos por eso mismo pero debe estar registrado en alguna ciudad hemos dado cuenta al ministerio público y eso también está documentado lo que se puede hacer de no lo que se puede hacer es notar que los Los